Hasta el coño de los fachas que han tumbado a Pandemia Digital, de hecho en el propio Pandemia han hecho un hilo, varios compañeros y compañeras hemos salido a apoyar a Pandemia, nuestros compis de Twitch que ya sabéis que presenta el programa Julián Macías, que llevan aquí también más o menos yo creo que empezamos a la vez, Julián a lo mejor un par de meses o tres más tarde y justamente ayer les hackearon la cuenta. Os leo directamente si os parece el hilo de Pandemia Digital, cuenta que como os digo les han cerrado, decían Pandemia Digital ha sido hackeada, nos estáis escribiendo muchas personas y queremos confirmar lo que ha pasado, explicaban en Pandemia esta tarde nuestra cuenta de Twitch ha sido hackeada, aún estamos tratando de averiguar lo que ha pasado, pero la primera consecuencia es un baneo indefinido, han hecho un hilo hasta donde hemos podido averiguar, dicen se ha iniciado un directo en el que han emitido un remix del canal Sol y a continuación vídeos pornos desde una página web, también hemos podido saber que han estado poniendo comentarios machistas y sexuales en los canales de otras streamers, por lo que pedimos disculpas a quienes se hayan visto afectadas por estos hechos, como ha sido el caso de Sandra Cabeza a quien pedimos disculpas, por el momento dicen nuestra cuenta de Twitch está bloqueada y ha sido baneada indefinidamente, por lo que no sabemos cuándo o cómo podremos volver a emitir, en cuanto tengamos novedades, decían os iremos informando, así que por aquí están diciendo por ejemplo que mañana, es decir hoy emitirán, estaremos de vuelta en el mismo horario, pero no sabemos si emitiremos en Twitch, si nos devuelven en canal o en Youtube, a mi lo que me han dicho es que probablemente esta tarde emitan en Youtube, así que ya sabéis, si queréis seguir consumiendo el contenido de Pandemia Digital, aparte de quejaros y mencionar mucho a Twitch España para ver si les devuelven esa cuenta, y sobre todo si se aclara el hackeo, porque justo ya sabéis que en estos canales hemos hablado, sobre todo en las últimas semanas, por qué no nos ha quedado otra opción de neonazis, de agrupaciones nazis, de apoyos de estas agrupaciones a partidos políticos de extrema derecha, y justamente, justamente en medio de toda esta polarización, en medio de todo este odio que estamos viendo, que se está virtiendo en redes sociales, pero también en congresos, en el Parlamento Balear, etcétera, es cuando ha llegado este hackeo, quiero recordar que también hay quien tiene en sus filas a buenos hackers, y veremos también de dónde puede venir este ataque informático. Decís por aquí también, es alucinante, hicieron un directo a las 5 y media poniendo el cara al sol, la banderita del pollo, y vídeos de páginas porno, bueno, pues les han hackeado la cuenta, ahora habrá que ver qué medidas toma Twitch España, y si hay manera de conocer de dónde han venido esos hechos, esos vídeos, y de dónde viene ese ataque, pero desde luego a mí me parece curioso que cuando más estamos hablando de Albice, de Vitoquiles, de la extrema derecha, de cómo se organizan, de cómo tienen a legiones organizándose en Telegram para hacer el mal, ya se habló en su momento de grupos que se dedicaban a tumbar cuentas de Twitter, pues me imagino que ahora se hace extensible a las redes sociales. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es mencionar en masa a Twitch España, mandar DMs los que podáis, poneros en contacto de la manera que se os ocurra para denunciar esta situación, que me imagino que Julián ya estará en ello, y sobre todo pues también seguirles en el canal de YouTube, y ya que entráis a seguirles a ellos en el canal de YouTube, seguís también por supuesto hasta el coño de no vaya a ser, que esto nunca se sabe, cuantos más seguidores tengamos en todas las redes sociales, mejor. Ahí os deja por cierto TV Zurda el canal de YouTube de Pandemia Digital, todo nuestro apoyo a las compañeras y compañeros, porque esto se levanta con mucho esfuerzo, sin mucho dinero detrás, no como otros canales de extrema derecha, y bueno, que te ataquen para intentar dejarte sin voz, antes lo hacían atacándote directamente a ti y personalmente lo familiar, y cuando ven que eso no funciona directamente, ya vemos que se puede recurrir incluso al hackeo. SPANISH REVOLUTION SPANISH REVOLUTION